Opa, la leyenda del Chupacabra llegó a Netflix y está desde una forma algo diferente. Es por eso que le traemos un Top 12 de curiosidades de Chupa, una película que ha dado mucho de qué hablar. Hey, ¿qué tal? Esto es Topcísimos, sean todos bienvenidos a nuestro canal. Aquí hablamos de curiosidades de series y películas en tendencia. Los invito a que se suscriban y ya sin más charla, empecemos con el video. La película se basa en el famoso Chupacabras, una famosa leyenda real de un misterioso monstruo que chupa la sangre del ganado, incluidas las cabras, y que se extendió desde mediados de los años 90 por México, Estados Unidos e incluso China, cuando se denunció por primera vez la supuesta existencia de Chupacabras en Puerto Rico. Las descripciones físicas del mitológico Chupacabras varían, pero comúnmente se describen como una criatura pesada del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. En esta película le dan una vuelta completa a esto. La producción pasó por iteraciones de Chupa y se basó en el diseño de animales reales mientras también jugaban con algo que es fantástico. Que es una criatura que es como un mamífero pero tiene alas y plumas y que también lo describen como una pequeña criatura amorosa totalmente al opuesto. Hablemos del nombre Chupa, que ya sabemos que es una abreviación de la palabra Chupacabras. Aunque suena bastante lindo cuando los niños del elenco lo dicen, muchas personas en redes piensan que Netflix quizás debería haber repensado esto. La palabra Chupa se puede usar como una jerga cuando se habla de mamadas en algunos idiomas, incluidos portugués, español y filipino. Del mismo modo, el director de la película Jonas Cuarón es mexicano, por lo que es poco probable que se le hubiese escapado este pequeño detalle. ¿Y ustedes qué opinan? E.T. fue inspiración para Chupa. El director dice que era imposible no pensar en E.T. cuando trabajaba en Chupa. A lo largo de la filmación, el director volvió a ver el clásico de ciencia ficción y aventuras más de 10 veces. Cuarón dijo que lo que más le halagaría sería conocer a alguien dentro de 20 años y decir que al crecer Chupa realmente los marcó, porque eso es lo que hicieron las películas como E.T. en su generación. Así que obviamente le encantaría hacer eso también por los demás. Animar a Chupa fue clave para crear su personalidad y Cuarón les dijo a los animadores quisieran coincidir lo que Alex estaba haciendo en el cuadro. La personalidad de Chupa viene de mucho de imitar a Alex, añade. El director Jonas Cuarón, que también ha trabajado como director en películas como Desierto y Gravedad, dijo del también director Alfonso Cuarón, con grandes direcciones en producciones como lo fue Harry Potter y el prisionero de Azkaban, es proveniente de México y cuenta que hizo crear Chupa porque al crecer en México en los años 90 y tener aproximadamente la misma edad que Alex en la película, Cuarón sacó de su memoria la primera vez que escuchó sobre la leyenda del Chupacabras. Cuando era niño, esas cosas eran emocionantes, dice. Quiso convertir esta historia de la cultura latinoamericana y convertirla en una hermosa fantasía. Además, reflejó cosas de su vida a la pantalla como fue el Volkswagen Viral Azul que Chupa choca al comienzo de la película. Se basó en el mismo Viral Azul con el que creció y Maldita Vecindad, la banda que toca Pachuco, era una de las bandas favoritas de Cuarón cuando era niño. Habiendo crecido, cantando la canción, escuchar a los primos cantarla en el auto fue muy divertido. La razón por la cual esa historia tiene como uno de los protagonistas del abuelo de Alex es porque el director dice que los abuelos son los mejores como historiadores orales, usan su don de narración para mantener vivas las tradiciones, brindar lecciones de vida inolvidables y volver a contar el folclor de su época. Sobre el elenco, el director cuenta datos curiosos. Evan, el protagonista, este niño a su corta data ha trabajado en varias producciones como Mr. Robot. Cuenta el director que era tímido y reservado, pero que tenía un rango emocional que demostró que podía desempeñar un papel tan difícil. De sus retos, además, el español era vestirse al estilo de los 90 y usar esos pantalones holgados. Damian Bichir es un actor al que siempre han admirado. Puede ser un personaje divertido, poderoso y vulnerable. Se le facilitó más el español porque el actor pasó gran parte de su infancia en México. Ashley, quien debuta con este filme, tiene la personalidad madura que requería el personaje. Nicholas, otro debutante, es más carismático de lo que era el personaje en la página. Cuando audicionó para el papel, lo primero que hizo fue dar una voltereta para atrás. Siente que hizo un gran trabajo al escogerlo a todos. Bichir, quien ha sido nominado a Oscars y quien ha protagonizado películas como Godzilla vs King Kong, este actor no había tenido trabajos como en un público directo en niños y adolescentes. Para Bichir, también es importante conectar con las nuevas generaciones, ya que considera que ese siempre es el mayor desafío como artista. Quiere asegurarse de que las nuevas generaciones conozcan su trabajo y que puedan conectar directamente con él. Como padre, el director estaba muy emocionado de crear una película que sus hijos pudiesen ver y disfrutar. Durante los últimos cinco años, ha estado viendo tantas películas para niños y tratando de ver el mundo del cine a través de sus ojos. Dice el director, padre de dos hijos, y agrega que lo llevó a reconectarse con películas de su propia infancia, incluidas Gremlins y Los Gones. La historia comienza en Kansas City, Estados Unidos, pero el resto de la historia se desarrolla en un pequeño pueblo de México llamado San Javier, lo que hace inevitable no encontrar referencias frente a la cultura mexicana. Desde comidas típicas, como lo son los grillos y los tacos al pastor, hasta uno de los deportes más importantes de México. La lucha libre, que es un deporte en forma de performance que combina disciplinas de combate y artes escénicas con grandes elementos simbólicos. Los cuidadores de animales tenían 30 cabras en el set. 6 fueron entrenadas especialmente para acostarse y verse como la víctima de un ataque del chupacabras. Hacer el perro boca abajo y dar cabezazos con seguridad a las ventanas. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Cuéntame en los comentarios si les gustó esta película y si creen que esta película de chupacabras será la nueva E.T. de esta generación. Suscríbete para más curiosidades y chao.